Doña Rosa por fin habla en medio del pleito familiar entre los Rivera. Hay muertos que reviven. La matriarca de los Rivera, Doña Rosa Saavedra, rompió el silencio en medio del conflicto que se vive al interior de la familia. La madre de Jenny Rivera mandó un mensaje a quienes por años no vieron ni buscaron a Chiquis ni a ninguno de los cinco hijos de la fallecida cantante. Doña Rosa Saavedra, madre de Jenny Rivera, se pronunció por primera vez luego de que el pasado 5 de enero Chiquis acusó a sus tíos Juan y Rosy Rivera tras la auditoría que se realizó a la fortuna de la difunta cantante. La hija mayor de la diva de la banda señaló un presunto robo de 80 mil dólares perpetrado por alguien muy cercano a Rosy Rivera y del que según sus sobrina ella estaba enterada. La hermana de Jenny estuvo a cargo de los negocios de la cantante tras su repentina muerte ocurrida en diciembre del 2012. Además acusó a su otro tío Juan de exigir un pago de 300 mil dólares por el trabajo que él realizó en las empresas de Jenny Rivera. Estas declaraciones han provocado una ruptura dentro de la familia, conformación de bandos e intercambio de acusaciones públicas entre algunos de los miembros. Desde que en mayo pasado se dio a conocer que Johnny López, hijo menor de Jenny Rivera, solicitó una revisión a las finanzas de las dos empresas de su madre y de que se especulaban supuestos malos manejos, Doña Rosa Saavedra fijó postura. La matriarca defendió la labor de sus hijos Rosy, quien estaba a cargo de las compañías y de Juan Rivera, quien era empleado en una de ellas teniendo a cargo la producción de música y eventos. Si están haciendo auditoría, si es el Johnny, el hijo de Jenny, el más chico, es porque él está impuesto gastarse todo su dinero, pues está esperando más dinero para seguir gastando, pronunció Doña Rosa en junio del 2021. Pero este domingo 9 de enero, ella publicó un contundente mensaje en su página de Facebook, en donde advirtió que no le duelen los dedos para bloquear a quienes la atacan. La madre de Jenny Rivera ha sido objeto de duras críticas desde que este escándalo estalló con la acusación de chiquis. Hay quienes la señalan de que no ha puesto en paz a la familia, de manera imparcial. Hoy existen fuertes acusaciones cruzadas entre sus hijos y hasta en algunos de sus nietos. No estoy dispuesta a recibir insultos, los bloquearé, advirtió Doña Rosa en el mensaje que publicó. Estaba fijándome que hay muertos que reviven. Gente que ha estado enterrada y que aparece de repente para decir qué linda era Jenny con sus hijos, cuando por años no los miraron ni los buscaron, escribió sin ser específica. A chiquis ni la querían porque le tenían celos, jajaja, acusó. Ahora haz caravana con sombrero ajeno. Se vale agarrar fama que la necesita para sus negocios, pero en realidad nunca estuvieron allí cuando Jenny faltó, ni una lágrima hubo. Doña Rosa advierte que no tiene reparo en bloquear a quienes la insultan. Durante el pasado fin de semana, la discordia entre los Rivera se produció con el intercambio de acusaciones entre Lupillo y Juan Rivera. El toro del corrido ha mostrado su apoyo público a los hijos de Jenny Rivera en esta controversia, hecho que revivió la discordia que tiene con su hermano Juan, a quien señaló de que tanto a él como su familia recibían cheques salidos de la empresa de su difunta hermana. Juan se ha defendido exigiéndole pruebas, pero además a Diana Rivera, una de las hijas de Lupillo, lo acusó de ser un drogadicto. El punto más algido del fin de semana fue cuando la madrugada del domingo 9, Jenica López, la hija menor de Jenny Rivera, acusó en Twitter a su tío Juan y a su esposa Brenda de supuestamente amenazarla a ella y a su familia. Esto provocó que doña Rosa Saavedra fuera objeto de críticas. Usuarios de redes sociales la han acusado de no hacer el intento de que entre su familia hay una tregua y se fume la pipa de la paz. He estado bloqueando, dijo en su mensaje de Facebook acerca de las acciones que ha tomado respecto a los señalamientos a los que ha estado sujeta en estos días. Los dedos no me duelen para hacerlo, advirtió. Gracias por leerme. Buen día a los que me aprecian. Abrazos y bendiciones. Las palabras de doña Rosa Saavedra son las primeras desde que este conflicto familiar escaló a los niveles en los que ahora se encuentra. El 6 de enero, un día después de que su nieta Chiquis realizó el controvertido en vivo, se dejó ver en Instagram con un par de fotografías donde aparecía canalizada en uno de sus brazos y se dijo triste. Mencionó que recurrió a un tratamiento de medicina alternativa, pero no especificó sus males. Recientemente tuvo COVID-19 y en ocasiones anteriores ha requerido atención médica debido a problemas con su presión arterial. Con presión alta, doña Rosa visita la tumba de Jenny Rivera y responde a críticas por felicitar a Chiquis. Parece ser que, eh, parece ser pues que, que Juan hizo un en vivo, un video ahí donde me está diciendo que la carta de una carta, eh, y luego algo de que Jenny, algo de que le, de muchas cosas, hombre. Entonces, yo no quería responder, mi gente, porque no soy de ese tipo, no soy de esa clase de persona. Yo, yo no soy este tipo de persona de estar, este, eh, 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 anunciando y, 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 y creciendo este rollo y todo el rollo, ¿verdad? Eh, todo el año pasado, todo el año pasado se la pasó hablando de mí, se la pasó diciendo cosas de mí, se la pasó diciendo que fui la peor persona y todo el rollo, todo el rollo. Creo, creo, todo el mundo lo vio. Yo nunca respondí, porque, pues, no soy de ese tipo de persona. Eh, vino el gordo y la flaca, y sí, me llamó David Valadez. Lupe, queremos una entrevista contigo para ver la reacción contigo de tus sobrinos. Sí, yo les doy entrevista. No fue paparazzi, no fue planeada, no fue algo así de que, ay, que este, que el otro, no, no, no. Lo planeamos, fue, fue, lo planeamos, fue citado. Fue así de que vamos a vernos, nos tomamos una cheve, este, platicamos un rato David Valadez y yo y los productores del gordo y la flaca, y sí, les doy entrevista. Eh, para que no vayan a pensar, eh, que estoy queriendo tratar de voltear el pedo. Y la cheve, no, 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 sí, yo les llamé y sí, nos pusimos de acuerdo, pues, en la entrevista. Es para la arranca. Eh, y yo respondí varias preguntas, eh, porque es lo que yo realmente siento, es lo que yo realmente soy. No, 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 no porque yo defienda a mis sobrinos o porque yo sienta que estoy diciendo las cosas como son eh, de mis sobrinos y de las cosas que están pasando. Eso no me hace más artista. Eso no quiere decir que estas seis mil personas que están aquí en el Instagram y estas ocho mil que están acá en Facebook, eso no quiere decir que van a escuchar mi música. Eso no quiere decir que ay, vamos a apoyar a Lupillo Rivera porque apoyó a los niños, vamos a tocar su música. Eso no pasa, es mentira. Entonces, no dejen que gente como él, o sea, trate de decir yo estoy haciendo esto por publicidad. Yo creo que todos los que me, si yo me paro en la calle afuera, a mí me reconocen. A mí me ven y dicen, ese es Lupillo Rivera. Y me pongo gorra, y me pongo mascarilla, y la gente de todo el mundo me reconoce. Ese es Lupillo Rivera, ese es Lupillo. El otro día en el Home Depot le pregunté a un vato, ¿cómo chico me reconociste, güey? Nomás, güey, te conozco. Ahora le chingó. Esto que yo estoy haciendo por mis sobrinos no es para hacerme más famoso. No es. Yo quisiera salir y comerme una picha hamburguesa sin que a nadie me pida un autógrafo. La neta. No que me moleste, pero es porque pues así es. O sea, qué pido, güey. Bueno. Bueno. Bueno.